La verdad fue una cosecha bastante particular, creo que todos lo saben. Respecto a calidad, fue impresionante, súper natural. Naturalmente hemos tenido muy baja producción por hectárea, por planta, entonces hemos tenido muy buena concentración. Y realmente en Bovea ha sido un año bastante duro, pero una vendimia de las más duras que se puede hablar con enólogos de gran trayectoria y experiencia, respecto a lo humano, teniendo todos los cuidados y cuidando al equipo, así que ha sido bastante estresante, pero realmente se han logrado cosas muy lindas, de nuevo gracias al equipo humano que ha podido trabajar con todos los cuidados que se le ha dado. Fue una cosecha que se adelantó bastante, por suerte, digo por suerte porque se adelantó un poquito a lo que fue el coronavirus, entonces empezamos a cosechar bastante antes. Fue un año bastante más cálido, entonces hemos tenido vinos que han llevado su nivel de alcohol, de azúcar antes, entonces hemos tenido por ejemplo blanco y rosado, con mucha mejor acidez, entonces vamos a encontrar vinos mucho más naturales y más frutados. Y respecto a lo que es vinos tintos, hemos tenido de nuevo muy baja producción, entonces tenemos uva con muy buena concentración, tanino, antociano, así que podemos tener vinos de muy buena guarda. Por ahora lo que estamos intentando hacer es mucho lo que son redes sociales, intentamos acercarnos un poquito a la gente, hay mucha gente que nos sigue llamando y quiere seguir visitándonos, haciendo reserva de varios lugares y la verdad que hoy en día no nos queda otra que nosotros intentar acercarnos a ellos, así que intentamos hacer degustaciones, distintas presentaciones por Zoom, por Instagram o distintas redes sociales, inclusive nuestros distribuidores también lo están haciendo para poder acercarles todo lo que hacemos acá al cliente. Separamos todo por tanque, pileta y en cazarena sobre todo lo que hacemos es enfocarnos mucho en lo que es viñedo, sobre todo Luján, somos los defensores de Luján, nuestros cuatro viñedos están en Luján, uno en Pedriol y tres en Nagrelo, y la verdad que lo que hacemos es realmente diferenciar cada viñedo, que es donde más se nota es en los single binder, que lo que hacemos es fermentar, por ejemplo, cada parcela por separado y lo poner en un botella para que realmente se exprese todo el trabajo que hacemos de uva, entonces de la parte enológica lo que hacemos es algo muy respetuoso para exactamente que sobresalga el terroir un poco y no la mano del enólogo, entonces muy muy enfocado en lo que es suelo y microrregión. Respecto a Mitec, es un poquito lo que nos deja jugar un poco con las variedades y con nuestra escuela, realmente yo tengo una escuela bastante de lo que son los blends, o cortes, entonces jugamos un poquito más con lo que son los cortes de distintas variedades, en distintas gamas, por ejemplo, empezás con un white blend, inclusive en los rosados, que no estamos acostumbrados a poder rosados de corte, hacemos rosados de muy buena calidad, muy alta gama, en este caso es un Merlot Sirá Malbec, por ejemplo, que se ve su calidad a la hora de gustación, se ve elegido como uno de los mejores rosés argentinos. Creo que la gente que ha estado probando los vinos de Casarena y de Mitec desde hace tiempo, creo que estos últimos tiempos donde hemos enfocado mucho en lo que es la calidad de los alta gama, lo van a poder disfrutar bastante más, nos hemos enfocado bastante en lo que es una calidad enológica y un estilo bastante maduro para hacer la zona de Luján, logrando vinos de gran guarda, entonces la verdad que los invito a la gente a que por esos grandes cortes que tenemos, le metemos mucho amor entre todos, sobre todo como estos años, que así todos lo hemos seguido haciendo, y realmente hacemos cosas que a la gente sobre todo y en profesionales que gustan a ciegas, se dan cuenta de la calidad que estamos consiguiendo acá en Luján. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!